San Lucas capítulo 11, versículo 14 Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. En aquellos días Jesús hizo muchas sanidades. Este pasaje resalta que él echó fuera ese demonio de aquel hombre mudo. Entendemos entonces que Jesús tiene plena autoridad por sobre cualquier potestad. Todo el poder y autoridad le pertenecen a él. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías habló al respecto. Leamos Isaías capítulo 35, versículo 6 Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mundo. ¿Habrá algo que sea imposible para Jesús? Ciertamente todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén.